El delantero brasileño Everton deja un poquito la pierna, la arrastra para que toquen el cuerpo de series aragoneses, pero lo que está claro es que ayer... También le perdonaron uno antes. Sí, no, no, y que el Real Zaragoza en la primera parte demostró que es uno de los mejores equipos de la categoría, si no el mejor, porque fue muy superior al equipo tinerfeño en esa primera parte, incluso reconocido por el propio entrenador, José Luis Soltra. Bien, es cierto que en la segunda cambia por completo, el Tenerife se viene arriba con la ayuda de los 19.500 que estaban ayer en el recinto capitalino, que registró la mejor entrada de los últimos años, y ahora, por ejemplo, estamos viendo el tanto del empate de Nino, como se revuelve perfectamente en el área, recogiendo un balón de espalda ante la oposición de Roberto Fabián Ayala, y esta es la jugada del penalti en la que parece que Everton deja un poquitito la pierna atrás, pero lo que está claro es que series aragoneses también pone un poquito de su parte. Yo insisto, viendo las diferentes repeticiones todavía no llego a saber, porque aquí se ve que el delantero deja un poquito la pierna atrás, hace un poquito de teatro, y el árbitro pita a penalti, pero al final, pues está claro que la expulsión de series aragoneses, veremos a ver si el Tenerife recurre a esa segunda tarjeta amarilla del guardameta gallego, y ya el penalti de Everton, que con Alfaro bajo palo se tuvo que poner los guantes, porque ya se habían realizado los tres cambios, nada pudo hacer para que el Real Zaragoza se llevara los tres puntos ayer de Tenerife. ¿Cómo lo lleva Alfaro de portero? Mal, ahí vemos, por lo menos no dudó, que eso tiene también que demostrar el compromiso que tiene con el equipo. Por ejemplo, quizás el error estuvo en Sergio Lagoneses, en ver esa primera tarjeta amarilla por una protesta que le condicionó al resto del partido. El penalti, cuanto menos, es dudoso, pero lo que sí deja que pensar es que el Tenerife, con todo el potencial que tiene, que se le presupone que está en la zona alta de la clasificación, quizás en las grandes citas de esta temporada, ante la Real Sociedad, ante el Zaragoza este fin de semana, el Celta, recuerdo el Levante, incluso el día de Salamanca, pues ha fallado por diferentes motivos, quizás no ha tenido la suerte que ha demostrado por méritos en el terreno de los juegos, pero sí que es cierto que las grandes citas, los enfrentamientos contra rivales directos, el club deportivo de Tenerife ha pinchado. Quizás esa regularidad es lo que se le espera y se le exige a un equipo llamado, sin duda, a estar peleando hasta el final por el ascenso de categoría. Bueno, el próximo partido fuera de casa, fuera de casa este año no ha ido demasiado mal para el Tenerife, ¿no? No, ya se han conseguido tres triunfos y el Tenerife este año está ofreciendo otra imagen totalmente distinta a la que ofreció el año pasado, en el que tan solo se consiguió una victoria fuera de casa, fue precisamente en el mes de diciembre ante el Sporting de Gijón, equipo que ahora mismo está en la primera división, pero poco más. Este año el equipo ofrece otra imagen fuera de casa y ha encontrado, vamos a decir, un equipo base, José Luis Soltra, y a partir de ahí, con pequeñas modificaciones, a ver qué es lo que sucede el próximo domingo por la mañana en la nueva condomina, cuando nos enfrentemos al Real Murcia, un equipo que viene de perder, un equipo que también tiene a Javier Clemente, un viejo conocido de la afición tinerfeña en entredicho, y que, sobre todo, todos los aficionados blanquiazules esperan que vuelva a ofrecer esa buena imagen, que vuelva a venir el buen juego en el Tenerife y que se consigan los tres puntos para resarcirse cuanto antes de esta derrota y este palo ayer ante el Zaragoza. Bueno, vamos a hablar de...